...diciendo Comunidad Pulso, anotándose y también cada día hay dos mil pesos para los docentes, taxistas y remiseros. Todo, 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 escuchando PLX Pulso a todo volumen a través de la aplicación que se la descargan. Es PLX Pulso 95.1 y redes sociales nos pueden seguir para seguir el Minuto a Minuto de la radio en Instagram. Somos PLX Pulso 95.1. Bien, superamos la máxima pronosticada para hoy de 29 grados y ya estamos en 29 grados 9. Sí. Sí, efectivamente esto está haciendo lo que quiere, el clima, y por supuesto tengo miedo nuevamente de que llueva. Yo no puedo seguir así. El problema es la mezcla de calor con la lluvia porque ahí se genera la piedra. El baído, la piedra. Y que le pega uno en la cabeza. Claro, que tenés cuidado. Hablando de piedra, estaba viendo, se vio unas luces y una explosión en el cielo de Japón por un meteorito. El fenómeno iluminó todo el cielo de la ciudad de Tokio, era de noche obviamente, y fue captado por las cámaras cuando entraba en combustión en la atmósfera. Dice que había mucha gente que dijo, bueno, 2020 se viene el final del mundo porque vieron cómo era impresionante esto del meteorito. Mira, entra una luz verde, después explota. Yo no digo que este sonido es una exageración, pero más o menos tembló un poquito. La Organización Internacional de Meteoros recopiló los datos que produjo el cuerpo y calculó que la energía liberada en la explosión fue equivalente a 150 toneladas de dinamita con un tamaño y masa del objeto de 1,5 metros de diámetro y 5,5 toneladas. O sea, un metro y medio de diámetro. Sí, lo que se vio en distintas ciudades y principalmente en Tokio. ¿Y 5 toneladas de peso? Hay un compilado de la cadena de noticias. Ah, es re pesado, chico. Pero ese meteor, ¿y a dónde cayó? Y quedó ahí en la... entró, digamos, en la... Se desintegró. Se desintegró. Sí, mirá, escucha. Ay, parece una película. ¿Viste qué bárbaro? Se sintió fuerte, fuerte, fuerte en diferentes ámbitos. Muy raro todo. Qué miedazo ver eso en tu casa y que explote, ¿no? Un supervisor del Museo de Iratushka... Iratushka. Sí, es así. Quien captó el paso del bólido con una cámara instalada en su vivienda y detalló que el astro atravesó el cielo de oeste a este y también fue registrado por una estación de monitoreo de infrasonido del Sistema Internacional de Vigilancia, pero a una distancia de 1.150 kilómetros. Decían que se asustaron muchos. Incluso se sintió un leve temblor en los edificios más altos de Tokio donde se pudo apreciar este fenómeno. Y muchos decían que también se estaba esperando una lluvia de meteoritos que se acerque a la Tierra. Acá, incluso en algunos sectores, dice que se van a ver fenómenos de este tipo y que no entren en pánico, obviamente, los que puedan... Se calman. Se calman porque, bueno, el 2020 viene y todavía no cerró. Estamos entrando en el último mes. Quedan 30 días, chicos. Ay, chicos, no. Y ayer mostraban, cuando estuvo con Mariana Fabiani, la bruja, esta, la... ¿cómo se dice? Ah, sí, la... bueno. Bueno, perdón, yo dije brujo. Bueno, si es brujo, sí. Perdón. No, no lo dije para ofender, pero... Pero las que son brujas no tienen cosa de que les digan brujas. Ah, les gusta, les gusta. No, yo más de una vez digo, bueno, sí, qué sé yo. ¿Y qué dijo? No, y la mostraban cuando decía, el 2020 es un año increíble para viajar por el mundo. No le pegaron a nada, eran dos. Eran dos que no le pegaron a nada. Va a ser una... Me dio cosita, porque ahí quedó como de velado. Lo que pasa es que hay algunas que de verdad trabajan de eso. Y yo creo que muchos creemos en que la posición de los planetas, etc., afectan a nuestro carácter, a nuestra forma de vida. Ahora, estas mujeres, claro, se mandaron la parte con el 2020, pobrecita. Yo debo confesar que ayer hice baño de luna. Bien. En el balcón salí porque... Rafa me dijo mi viejo en Nueva Córdoba, che, vi un pibe con la raya. No, no, pero no sé cómo... La cola blanca. No, yo puse así mi cara a la luna, ¿no es lo mismo? Sí, sí. ¿Qué cara puso? La mejor cara que tengo. Yo también me puse en posición de recibimiento lunar. Yo me dormí todo, me olvidé. Me puse de un lado, me puse del otro. Era muy fuerte la luz de la luna, parecía como... Chicos, ayer terminé, perdón, después en el próximo vlog, lo agrandamos si quieren, terminé de ver Diana in her own... ¿Qué? ¿No es de The Crown? No, no, esa está viendo el documental paralelo que es... Ahora el documental que dura. En sus propias palabras, sí. Ojo porque hay tres. The Crown, que es la serie. Sí, esa estoy viendo yo. En la primera temporada no me cuentan nada porque no sé qué va. Bueno, pero le quiero contar algo. Ahora tiene que ver la que vi yo, que dura una hora cincuenta. Es un documental donde ella habla en primera persona. Diana. Y le cuenta en primera persona a un amigo que luego va a usar ese material para un libro. Y ve el final. ¡Qué manera de llorar! Porque no puedes creer la vida que tuvo, pobre mujer, nada de princesa ni de reina. Una locura. Y es muy fuerte escuchar su voz. Y después cuando termina, por supuesto, en ese accidente, y no, 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 y ves la repercusión. Me lloré todo. La verdad que se los recomiendo. Se llama Diana. En sus propias palabras. Dijiste que había tres. Ah, y el otro, que todavía no lo vi, Lady Di, se llama bla 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 también. Que también es un documental. Que es una docu. Pero ese dura una temporada. Ajá. Este que digo yo es una especie de película de dos horas. Ok. El título es Diana. El otro es Lady Di. Y The Crown, que bueno, la mayoría lo ha visto, las actrices impresionantes. Muy buenas actuaciones. Mucha polémica está teniendo The Crown, porque incluso la casa... Sí, británica pidió que... Sí, porque le jode la verdad. Cree dice, bueno, no, creo en esto, tiene que funcionar, y el que no cree, por ahí queda agarrado, viste, con lo que creen los otros. Es lo que pasó con Paula Da Pena. Ay, no, me di cuenta que tenía la pedida encima. Da Pena. Se llama Da Pena. Paula Da Pena. Ella se negó a hacer un minuto de silencio en honor a Maradona. ¿En un partido de...? Sí. En un partido que se hizo... Un partido femenino, ¿no? Sí. Partido amistoso de Inter Rías FF contra RC Deportivo. ¿De fútbol femenino? Fútbol femenino. ¿Qué pasó? Todas las chicas hicieron el minuto de silencio, paradas, con las manos atrás, viste, como en una posición de luto, y ella hizo chinito y se puso a mirar hacia el otro lado. Se sentó y miró para el otro lado. Sí, ella es una futbolista española de 24 años que juega oficialmente en el equipo Viajes Inter Rías FF de la Liga Española de Iberdrola, así se llama, y mientras todas sus compañeras estaban de pie, ella se sentó para el otro lado, porque decidió no acatar el protocolo y se sentó en el césped, así de espaldas al equipo. Claro, como una protesta. Robert está dando vuelta en la silla, está mirando para otro lado, no quiere seguir musicalizando. Como una protesta. ¿Qué dijo ella? Dijo que se negaba a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador. Es lo que contestó ella. Ojo, ojo que coincido en muchas cosas con esa chica, pero bueno, capaz que en este momento llamó la atención, porque ella lo ve desde el lugar como hombre. Porque es muy loco que, perdón que te interrumpa la noticia, es muy loco esto que pasa de que dividen Maradona es jugador y Maradona es una vida personal. Chicos, o sea, no sé si eso se lo perdono cualquiera. Digo, somos un ser humano, el mismo, el mismo que juega bien al fútbol, desconoció a sus hijos y bueno, un montoncito de cosas más. Pero, ¿qué pasó a todo esto? Bueno, el partido se jugó en ese momento con normalidad, pero el resultado final fue sorprendente. Inter Rías FF perdió. ¿El equipo de la chica? 10 a 0. Ah. Contra el otro equipo que era RC Deportivo. Y eso no es una señal. ¿El 10? Ahí ya había algunos tuits acerca de que si estaba bien o que estaba mal lo que ella estaba haciendo. Te quiero, Diego. Ahí, imagínense, cuando se supo el resultado, Diego actúa de maneras maravillosas desde alguna persona. 10 a 1, el número del Diego, dijo otra. Tremenda justicia divina del Diego, dijo alguna otra persona. La maldición de Dios. Bueno, pobre chica. Los memes no paran y bueno, y da pena. Era su opinión y la chica no quiso. Da pena. Entre el apellido que tiene y el 10 a 0. 10 a 0. Ese fue directamente Diego, la mano de Dios. Bueno, también había un piloto que decía que no se mostraba tan dolido con la muerte maravillosa por todas estas cosas. Y quedó fuera de la carrera o chocó. Decían mucho ya. Ah, un piloto de autos. Sí. Unían todo esto con una maldición de Diego Maradona, los más fanáticos. A mí todavía no me llegó ninguna maldición. No, tampoco había Diego Maradona, al contrario. Un crack. Nos hizo vivir momentos alucinantes, sobre todo en mi época, que éramos chiquitas. El mundial se vivía a flor de piel. Salimos a la calle. Era todo familiar. Ahora pasa un chorote. No, ahora, en esa época era familiar. Bueno, disculpe, pero es que ahora se mezcla. Antes podía salir a la calle, festejar. Antes estaba... Ahora espera el chorro que salga para meter. Lo relacioné con eso. Pero era todo tan familiar y se vivió tan a flor de piel Diego que nos marcó la infancia. Ahora, de ahí a... Bueno, esta chica, obviamente, no quiso hacer minutos de silencio porque cree que el tipo es un loquizo. Bueno, está en todo su derecho también. Ahora, el 10 a 0, chico. No, es demasiado casualidad. Por eso, además, lo hablaban de la maldición. Hablemos bien de Diego. Tengo miedo que caiga un rayo acá en la ancha. Beso a Diego. ¿De qué era Diego? Hablando de todo un poco, la próxima les cuento... De todo un poco. ...que eligen, qué tipo de calzón eligen. Les voy a decir quiénes son, su personalidad. No debe ser fácil ser... ¿Qué palabra uso? No debe ser fácil conducir un programa con coqui, ya lo sé. Su ropa interior. Su ropa interior para el próximo bloque. Hablando de eso. Quédate enganchado acá en la Pulsa 95.1. Buenas tardes, amigos. Ahí estamos en PLX Pulsa 95.1. Tengo mensajes de la gente que ha llegado por acá. Dice, los estoy escuchando. Laura Bracamonte dice, participo con mucho gusto del programa. Nos manda acá... ¡Linda! ...foto y un conejito mandando besos. ¡Ay, qué linda, chicos! Más mensajes de audio, a ver qué dicen. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Coqui, Mavi, Demian. ¿Cómo andan el Dream Team de la Pulsa? ¿El Dream Team? Chicos, sí, no es una... Yo zapo la pibe esa porque hay que diferenciar el futbolista o el artista de su vida privada. Porque si nos ponemos a ver la vida privada de todo el mundo, nos quedamos sin ídolos. No. Para, para. ¿Pero lo hacen con todos o solo con Maradona? Sí, hay una vara. Porque cuando yo me he mandado alguna macana, a mí nadie me lo perdona. Ay, bueno, te mandaste tanto macana. Ay, pero Coqui canta lindo. Bueno, ella tiene derecho a... No. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay que diferenciar? Y hay una vara bastante... que no es lineal con algunos personajes de la... A Susana le perdonan todo porque dice, bueno, es Susana. Entonces le dice barbaridades y es Susana. ¿Vivos? Claro. ¿Usted qué piensa, Mavi? Yo, no, lo digo porque digo, es todo un tema para debate porque decís, a ver, ¿por qué? A ver, no sé, pongamos a Susana. ¿Por qué a Susana se le perdonan algunas cosas? ¿Y por qué la gente también cree que al ser famoso, tu vida está en manos de ellos? Tienen derecho a juzgarte. Y porque está el tema de esa, vos te debes a tu público. Lo que es un delito, lo que es un delito es un delito. Obvio. De ninguna manera se puede justificar ni nada. O sea, si la jugadora tuvo la intención de negarse a hacer un homenaje por sus convicciones y porque considera que no lo debe hacer, no me parece mal. Somos libres de homenajear o de no homenajear. Pero es que acá evoca River, no se permite pensar diferente. Ella pensó diferente y lo hizo porque su equipo le permitió que lo hiciera también. No, y tuvo, perdón, tuvo los ovarios para hacerlo. Y después, circunstancialmente, salió el resultado del partido. No, eso no habla. Fue otra cosa y eso es lo anecdótico de la nota. Sí, pero también no es justo. La piba se va a haber sentido súper atacada y bardeada. Y bueno, pero ella no tiene ninguna responsabilidad al respecto. Por eso digo, ojo, no estoy en contra de lo que él dice tampoco. Pero digo, para debatir eso. Lo que pasa es que Diego Maradona... ¿Por qué tanto se divide? A ver, era el astro, era el dios de la pelota. Sí. Sí, pero Diego Maradona tenía, algo que hablábamos hoy en la mañana, esta cuestión de que era un mundano, era muy mundano. Y que mucha gente podía sentirse identificado con sus debilidades, con sus errores y con sus desaciertos. Y de esa manera... Y eso molestaba también. Y de esa manera hacía que la gente lo quisiera más también. Porque uno a veces... Y estar en el... ¿Quién se hubiese aguantado estar en el cuerpo de Maradona? Chicos, la vida... Sí. Pero bueno, esto es bueno, debatir y tirar opinión. Hola chicos, acá estoy presente. Soy Lucy, nos dice Lucy Pereira. Deja sus datos por aquí, una foto, escuchando la radio. Tomando mate acá, aunque no sea el día del mate, hoy sigo tomando mate en homenaje porque es mi compañía. ¡Qué rico! Como ustedes, dice Verónica. Bienvenido. A través del 351-859-0858. A ver... Hola, Cochín. Hola, Demi. 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 Le quería decir que estoy aquí en la antena todavía. Seguí mi traje de la foto de Demi. Estoy ahí yo todavía. No, no, porque yo saqué una foto en la historia. Hay un hombre que estaba, por lo menos, en la antena de Canal 12, que están instalando una antena satelital arriba de la antena de la M, o sea, en la punta de la punta. Ay, no, me muero. Y el muchacho estaba ahí y yo les decía, Mavi, eso es su nombre. Y Mavi, yo... Es un trabajo de riesgo. Debe cobrar dinero, supongo. Claro, por eso es un trabajo... No, para cualquiera, ¿eh? ¿Usted haría trabajo de riesgo? Porque no es solamente subirse, es saber qué es lo que hay que hacer allá arriba, ¿no? Claro. Porque por ahí cualquiera se anima a subir. Por ahí sabés lo que hay que hacer, pero ves para abajo, sabés que se te frunce todo. Bueno, les cuento que el otro día crucé a pie el puente que hay en Carlos Paz, ese que tiene lucecitas de colores, el que cruza el lago allí, el primero, no sé el nombre, perdón. Y tiene hecho todo el costado. La parte central está cerrada. Había creo que incluso unas muestras de arte antes, la habían hecho. Pero los costados tiene para pasar caminando. Pero el piso lo han hecho todo de metal, con huequitos. Claro, porque una... ¿Se acuerdan que se quemaron varias personas por el anterior piso? No sé si ese es el otro. Yo digo el puente que cruzan los autos, pero que por debajo, digamos, o por arriba, no me acuerdo, es como que... Cada vez más confusión. Donde está la galería antes que le han puesto luces. ¿Y qué le pasó ahí? Y con Conqueto siempre salimos a caminar, a trotar, y queríamos cruzar, pero al otro lado me dijo, bueno, vamos por el puente. Bueno, vale. Ay, chicos. O sea, no, no. Yo no orando. No, no, no podía mirar para abajo porque es todo con huequitos. Puente Avellaneda. Sí, para el que sufre ver, tío. Así es el año que está el puente. Ay, por favor, y se mueve. Y con Conqueto le digo, agarrame. Y se te hace eterno y mirás para abajo, está el lago, pero es muy alto, mucho vértigo. Qué sensación. Qué feo. Y que te hagan bromas con esas cosas. Sí, te da vértigo, chicos. Viene el siestero. Hablando de vértigo. Sí, cálmano un poquito. Viene la noticia. A ver, vértigo del siestero. Noticias y siestero. Esto es P.